¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo me vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Isadora? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, ya está. Se rinde todo ahora. Tuvimos relaciones subterriores. Hablamos un montón del Medio Oriente. Hemos contribuido mucho en estos puntos. Yo creo que estamos... Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos.